Desde Ciudadanos siempre hemos mostrado nuestro máximo rechazo a cualquier tipo de violencia. Desde Ciudadanos mostramos nuestro profundo respeto al Poder Judicial español. Defendemos la libertad de expresión y la libertad de manifestarse, siempre de forma pacífica, como ha ocurrido aquí esta noche. Mostramos todo nuestro apoyo a los cuerpos de seguridad del Estado que están sufriendo graves agresiones por parte de estos grupos violentos en favor de la independencia de Cataluña ante la pasividad del Gobierno central. Queremos aprovechar la ocasión para instar al Ayuntamiento, tan aficionado a escribir cartas, a que escriba al presidente en funciones de Gobierno y le pidan que actúe. Llevamos dos semanas de graves disturbios. Creemos que es una situación insostenible, una vergüenza que un país democrático como España tenga que aguantar esto. Es obligación del presidente a actuar, defender la Constitución y a todos los españoles no independentistas que hay en Cataluña que se sienten indefensos. Quiero decir también que estoy impresionada porque hay dos tipos de PSOE. El PSOE de Marlaska que dice que en Cataluña no hay violencia y el PSOE de esta noche que se ha visto asustado por un grupo de vecinos con cacerolas y que ha pedido respeto y le ha parecido irrespetuosa la manifestación. Vamos a respetar los tiempos y vamos a respetar a este pleno. Y lo mismo le digo a Ciudadanos. Empiezan muy bien, muy bien, muy bien, muy bien con su intervención, que sí, que estamos de acuerdo, que todo bien, pero luego ya deriva. Deriva política, que si el presidente, que si no se quiere, que si el presidente... Eso no viene a cuento. Daros cuenta que eso no viene a cuento en esta moción. Que es una moción apolítica. Es una moción apolítica y hay que respetar los tiempos. Nada más que eso. Acero lo mira. Muchas gracias. Creía que estábamos en un país democrático donde hay libertad de expresión. ¿Que midamos los tiempos? Pues no creo que haya tardado más de un minuto en mi exposición. Creo que puedo decir lo que quiera, porque yo creo que puedo hablar libremente. Creo que vivimos en un país libre. Ya, los dos. Pero es que tú eres el que has dicho que no tenemos derecho a decir todo lo que hemos dicho. Sí, lo has dicho, has dicho que no hemos pasado en nuestra intervención. Y yo no habré estado un minuto hablando. Y puedo decir lo que quiera sobre esta moción. Por supuesto que nos adherimos, ya lo he dicho. Pero me hace mucha gracia, y lo vuelvo a decir, hace tres horas que empezó el pleno y pedían respeto. Y decían, los concejales que han convocado la manifestación, que controlen a la gente. Y ustedes ahora nos están faltando al respeto. Están interviniendo el señor Antonio García sin turno de palabra. Están interviniendo, rompiendo los turnos de palabra, riéndose y haciéndose comentarios. Entonces, digo yo, que también ustedes tienen que respetar. Igual que han dicho que controlemos al pueblo, contrólesen ustedes y respétenos a los demás concejales. Porque tenemos derecho a hablar, igual que ustedes. Nuestro voto es a favor. Gracias. 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 Gracias.